La policía municipal detuvo a Jesús Castañeda Azul porque le robó una herramienta de trabajo a su suegro para empeñarlo y así continuar su parranda. A las 11.29 horas, José Felipe Tamayo Ocán denunció ante la policía municipal que le robaron un taladro industrial en su domicilio de la calle 16B entre 15 y 17 de la colonia Londres. Al lugar llegaron agentes municipales, a quienes informó que el taladro Maquita Verde se perdió en su casa, donde solo viven su hija y su yerno. Al cuestionar al presunto responsable, Castañeda Azul, por el paradero del taladro, señaló que le empeñó en 500 pesos a un compañero de trabajo. Serapio Canchepuch, de 62 años de edad, aunque Canchepuch devolvió el taladro cuando llegaron los oficiales, ambos quedaron a disposición de la corporación policíaca. Guión Mauricio Cantec Guión Mauricio Cantec Gracias por ver el video.